El movimiento de la calle Primero, saludo pal combo Destapen la botella, aquí salmo un coro Segundo, la mami con culo Pónganse a brincar mientras esto te oscuro Tirándole el dinero, a todo lo que se mueva Tengo hambre, esta vaina siempre ha sido mi meta En maquinón, capeando el dos, doblando dos Notamos en gente que son bulteros No, tú sabes quién yo soy, conoce mi trayectoria Mi flow es tan bacano, te quedaste en la cola No tiempo de descansar, duermo cuando es pa' descansar Lo mío es diferente, extravagante Todo el mundo me conoce, ustedes son extraños Materia fecal, rollo de papel de baño Ponte pa' lo tuyo, que este pa' lo mío Te lo dije en el primero, ahora vuelvo y lo repito Ponte pa' lo tuyo, que este pa' lo mío Te lo dije en el primero, ahora vuelvo y lo repito Tengo hambre en mixtapes G, Rey Dinova Mi gente, algo diferente pa' ustedes Que lo que, Boston Mando, el elemento musical Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Gracias.